Muy buenas, aquí tenéis una nueva recomendación, se trata de Cazador contra Cazador, parece una película de aventuras con monstruo, pero no lo es, es un thriller formidable, con una tensión e intriga en aumento de principio a fin, impecable producción canadiense, sorprendente y cautivadora, con un final espectacular que tardaréis en olvidar, Cazador contra Cazador, una impactante lección de suspense y tensión, espero que disfrutéis de la película. Cazador contra Cazador